La llamada ley de restauración de la naturaleza ya ha salido adelante con el apoyo de todos los partidos españoles excepto Vox, que es una ley que en términos generales es mala, tiene algún aspecto positivo, pocos, pero esto es como si yo te entrego una caja de bombones que están muy buenos y uno está envenenado. Bien podría haberse creado una ley que no contemple los aspectos negativos que son malos para el campo. Y antes de que comentemos la noticia con la respuesta que han dado pescadores, agricultores, ganaderos y antes de ver las declaraciones de Herman Terch y Jorge Buxadeh, avisaros que en este vídeo divagaré bastante y es que la ocasión bien lo merece. Lo primero es que en toda Europa estamos presenciando un gran delirio por parte de la sociedad, especialmente los más jóvenes, que tienen ecoansiedad y creen que somos responsables los europeos de todo lo malo que pase en el planeta y es como una gran obsesión. Y esto les lleva a hacer auténticas estupideces, ecoactivistas en Alemania usan una mezcla de cemento y resina a epoxi para pegar sus manos al asfalto en protesta contra el cambio climático. Trágicamente podrían tener que amputarles las manos. Y aquí podemos ver cómo se aprueba la ley que va a beneficiar a países como China, la India y Marruecos que se han librado de la competencia europea. Vuelta a las cavernas, luz verde a la ley de la restauración de la naturaleza en la Eurocámara, el progreso es no tener energía barata, ni industria, ni agricultura, ni carne, ni agua potable, ni medios de transporte asequibles. Hasta aquí se oyen las carcajadas de los chinos. El Pleno de la Eurocámara ha rechazado este miércoles el veto del Partido Popular Europeo a la Ley de Restauración de la Naturaleza, un texto que ha contado con el respaldo de socialistas, liberales, verdes, izquierda y de algunos eurodiputados populares que apoyaban la norma, a pesar del rechazo frontal que ha manifestado el grupo en los últimos meses. Así es como muere la libertad. Con un estruendoso aplauso. Por cierto, el Partido Popular Español votó a favor de la ley. Y ahora voy a hacer una pequeña disertación. Hay muchos españoles que guardan cierto complejo de inferioridad con respecto a los europeos. ¿Os sonará eso de que no, es que esta norma viene de Europa? Ya sabemos que Europa empieza en los Pirineos, que los españoles somos pobres tontos y que ellos lo hacen todo mejor. Incluso algunos aceptaron, con alegría, que nos llamaran pigs a los portugueses, italianos, griegos y españoles. Ante esa Europa blanca, civilizada y evolucionada, unos pobres mediterráneos que solo están aquí para ser gobernados. Tenemos cierta derecha anglófila que intenta que compitamos con una vara de medir inglesa en la que los españoles siempre vamos a perder. Y una izquierda antipatriota que denosta todos los símbolos nacionales. Y estas dos fuerzas han conseguido sumir al país en una especie de depresión nacional en la cual pensamos que somos peores. Y como no quiero extenderme demasiado, no voy a hablar de nuestra música, nuestra gastronomía o nuestra pintura para demostrar que los españoles no tenemos nada que envidiar a los centroeuropeos. Simplemente rebatir un par de mentiras. Y esto con datos que podéis comprobar. Lo primero, si buscamos cuáles son los 10 países con más reservas de la biosfera del mundo, podemos comprobar que el primer lugar lo ocupa España. No es cierto que España sea un país que no cuide el medioambiente, que lo desprecie o que lo maltrate. De hecho, es que España está a la vanguardia del buen trato a la naturaleza. Un buen trato a la naturaleza al que han contribuido agricultores, ganaderos y también cazadores. Cuando la Filomena azotó España, fueron los cazadores quienes juntaron dinero para salvar a los animales. Y no olvidemos que el Homo Sapiens lleva 40.000 años en Europa, pero que antes estuvieron los Neandertales y los Homo Helderbergensis. En total medio millón de años de la naturaleza conviviendo con el hombre. Medio millón de años es tiempo más que suficiente para que el ser humano sea parte del ecosistema. Y de hecho el ser humano es el superpredador de la fauna europea. No se puede presentar esto como una dicotomía naturaleza contra ser humano. El ser humano puede y debe convivir con la naturaleza, como se ha venido haciendo hasta ahora. Sin embargo, algunos urbanitas cosmopoletos han decidido que lo que la gente del campo está haciendo desde hace generaciones está mal, pero que ellos, que no han pisado el campo en su vida, han tenido ideas muy positivas y han de imponerlas por la fuerza porque ellos lo saben todo. Greta Thunberg o Johnny Belarra le van a explicar a un señor que lo que lleva toda la vida haciendo está mal. Y esta ley causa más males que soluciones. La otra mentira, que es fácil de rebatir, es que la naturaleza estaría siendo invadida por los humanos, que habría muchísima población rural. Todo lo contrario, de hecho, el problema que tenemos en nuestro país es esa España despoblada o vaciada a la fuerza. Aquí tenéis una gráfica, esta es del Cabildo de Canarias porque yo vivo en Tenerife, pero se puede comprobar con cualquier comunidad. Como podemos ver, el sector primario, es decir, el campo, representa tan solo el 4% de la ocupación y en el caso de la comunidad en la que yo vivo, la mitad. Y esto es así porque somos un país postindustrial que gracias a la capitalización del campo, al empleo de maquinaria, a las semillas seleccionadas, al uso de pesticidas y abonos, hemos sido capaces de aumentar la productividad del campo al punto de que apenas tenemos que destinar una ínfima parte de la superficie cultivable y una ínfima parte de la población con capacidad de trabajar para poder producir alimentos. Renunciar a eso supone que buena parte de la población tendrá que dedicarse a cultivar o que los alimentos subirán de precio al punto de convertirse prácticamente en un bien de lujo. Aparte de que deberíamos compensar la pérdida de productividad del campo español importando aún más alimentos de otros países. Países que por cierto contaminan mucho más, con lo cual no se solucionarían los problemas del medioambiente sino que se empeorarían. Ya después de esta disertación vamos a ver cómo han protestado los agricultores y pescadores por la ley de restauración de la naturaleza y después pasaremos a escuchar a Germán Terch y a Jorge Buxade. Los agricultores y pescadores piden detener el último delirio europeo, la ley de restauración de la naturaleza. El mundo rural alerta de que se enfrenta a políticas medioambientales radicales de la Unión Europea que afectan a la producción de alimentos. Los agricultores y pescadores europeos han pedido al Parlamento Europeo que rechace la última locura de Bruselas, la ley de restauración de la naturaleza, norma que obliga a los estados a reparar todos los ecosistemas para el 2050 y reducir a la mitad el uso de plaguicidas. Sin plaguicidas ya podéis imaginaros que las langostas, hormigas del género mesor, orugas y otros insectos arrasarán nuestras cosechas. La Comisión Europea propuso el año pasado una ley de restauración de la naturaleza introduciendo objetos y obligaciones jurídicamente vinculantes para los estados miembro. Según Asaja, la Asociación de Jóvenes Agricultores, la comisión llevó a cabo una evaluación del impacto que no representa con precisión el impacto real en los productores primarios en Europa, sino que se centró en los beneficios que tendrá para la sociedad. Y si hablábamos antes de los complejos del español, también hay cierto sentimiento de superioridad del urbanita sobre la persona que vive en el mundo rural, algo que no tiene ninguna razón de ser. Que yo sepa, la educación en España es obligatoria y gratuita hasta cierta edad, y esto aplica tanto al campo como a las ciudades. Y los mismos cosmopaletos que van a Etiopía o a Tailandia y se hacen fotos con la gente del campo diciendo frases pedorras como son felices con tan poco, son los primeros en denostar a los agricultores y ganaderos españoles, a los que tratan poco menos que como a paletos. La Comisión de Pesca y Agricultura rechaza la ley. En un movimiento sin precedentes, la Comisión de Agricultura y Pesca del Parlamento Europeo rechazaron la propuesta. Desde Copa a Cogueja, los representantes de Agricultura y Cooperativas Agrícolas insisten en que una buena ley de restauración de la naturaleza no puede diseñarse sin el claro compromiso de los agricultores y pescadores. Y es que es gente urbanita que nunca ha pisado al campo o si lo ha hecho ha sido para molestar a los lugareños diciendo que huele a caca de vaca o para robarles la fruta, van a decidir ahora sobre cómo hay que gestionar el campo. Mismos lumbreras que se han cargado los diques, acequias, embalses, con las nefastas consecuencias con la sequía que hemos visto, y los mismos que dicen que no puedes limpiar la ribera de un río porque no se quede la conservación, provocando inundaciones. Que también son los mismos que han perseguido el pastoreo ayudando a que se propaguen los incendios forestales. Y curiosamente en estos campos, en lugar de brotar setas, lo que brotan después son los molinos eólicos y los paneles solares, cuando no directamente urbanizaciones. Pero ¿qué es lo que propone la ley? En unos términos poco concretos, la propia Comisión Europea asegura que la ley desarrollará las experiencias existentes en materia de restauración de la naturaleza. Algo que es ambiguo y que pretende canalizarse modificando la vida de la gente del medio rural. Y ahora vamos a escuchar a Germán Terch. Es un pacto verde que dicen que va despacio. El pacto verde es realmente un plan ideológico de ingeniería social contra los intereses de los pueblos europeos. Y los pueblos europeos están sufriendo ya gravemente, gravemente los efectos de ese pacto verde. La arrogancia totalitaria de estos ideólogos que desde aquí quieren imponer unos ritmos y unas condiciones a la gente que no está preparada, que no puede y muchas de ellas con condiciones que son absoluta y netamente negativas. Es un auténtico drama y desautoriza a este Parlamento. Hoy es un día de desgracia porque esa ley de la restauración que demuestra simplemente que hay unos intereses ideológicos y materiales, también materiales, totalmente contrarios a los de los pueblos europeos. Y en una línea parecida yo también, Jorge Busadé. Cada vez que aquí se oye la palabra tax hay que echar la mano al bolsillo. Aún no he oído a nadie de todo este lado del Parlamento que hable de bajar impuestos. Como son unos tileros, hablan hoy de impuestos a los ricos, pero todo el mundo sabe que al final lo acaban pagando las familias y las empresas. Nunca lo pagan los billonarios de Davos ni las multinacionales globalistas que se van a los paraísos fiscales y obtienen beneficios multimillonarios cosechando nuestros datos. Vienen a pedir más dinero a los europeos, pero ya han impuesto peajes, cámaras de vigilancia y multas para entrar en las ciudades donde el ser humano ha entrado durante miles de años. Habláis de los ricos en tercera persona, pero las instituciones europeas gastan 14 millones de euros en yes privados para altos funcionarios. Ya se ha acabado el dinero o es que ha venido Greta esta semana a pasar el cepillo. Vuestra agenda 2030 le está saliendo muy cara a la gente normal. Trabajadores, autónomos, empresarios honrados prefieren el antiguo orden, el del empleo, los oficios, la industria, los impuestos bajos, los empleos estables y las fronteras seguras. Por eso os han dado la espalda. Han convertido, vosotros habéis convertido la Unión en un infierno fiscal y burocrático. Y habrá que redimirlo. Empezaremos en España el 23 de julio. Gracias. Y todos coincidimos en que esta agenda es verde, pero verde de billete porque va de recaudar nuestro dinero.